Mira que cosa curiosa Ay, estoy pensando que me hace mucha falta, Manuel Y mira, hacía tiempo que no agarraba mosquitas Y agarré una No la logro enfocar para que la veas bien Ahí está Y mira, no solamente agarré esta, sino que aquí tengo otra Tengo dos Tengo dos Las metí allí para poder hacerte el video De que había logrado agarrar dos mosquitas Te extraño mucho, Manuel, me hace falta Te amo, mi cielo Te quiero mucho, Manuel Te amo, mi cielo Te amo, mi cielo